Saludar a mi amigo, si es que todavía está en el sistema, es que nos hemos extendido en este diálogo sin censura con los maestros. Ha estado esperando pacientemente en el sistema nuestro amigo Mauricio García, experto financiero. Pero sigue, sigue la gente llegando a esta transmisión, a las miles de personas. Les saludo y les agradezco también por estar con nosotros y les presento a Mauricio García porque trae invitaciones y anda súper, súper movido por todo Estados Unidos. Primero, atención gente de Chicago. ¿Cómo estás, Mauricio? Tú de traje y toda la cosa. Temprano seguimos aquí, mi querido Vicente. ¿Por dónde comenzamos? Primero, la paciencia paga altas creces, así que no tengo ningún problema. Sí, yo creo que yo ya llevo de ser millonario, entonces. No, lo eres, lo eres. Con un amigo de Atlanta que tengo, que eso les cuento. No, bueno, sí, la paciencia está alineada ahí con esto de la perseverancia. Pagan muy buenas creces, muy buena recompensa. Primero que todo, gracias Vicente por la oportunidad que siempre me das en este espacio. No tengo cómo agradecértelo en realidad. Y, pues bueno, hace unos meses nos comprometimos de que íbamos a cada ciudad donde tenemos una densa representación de nuestra comunidad latina. No importa si eres mexicano, venezolano, colombiano, no importa, chileno, no importa. Lo que estamos haciendo es iniciamos obviamente en la ciudad de Austin y así nos fuimos Austin, nos fuimos El Paso, nos fuimos Dallas, nos fuimos Houston, nos fuimos Miami. Vamos a Chicago y es un tour de 11 ciudades donde en estas 11 ciudades lo que hemos hecho es es contactar a los líderes latinos locales de quienes podemos aprender cómo es que se puede sobrellevar y más que nada vencer los obstáculos que se nos presentan en el camino. Algo que les puedo garantizar que se va a presentar, y esto no es información nueva, es de que se van a presentar obstáculos en el camino a lograr lo que queremos. Pero qué mejor, Vicente, que escuchar de los líderes locales en cada una de estas ciudades, así como en Chicago, como estaban compartiendo por ahí, pero déjenme leerles. Vamos a ver a Maribel González, una latina, obviamente que hoy está en los medios de comunicación como CBS 2 News Chicago. Tiene una buena trayectoria, le pueden encontrar yendo a latintalkschicago.com. Está la doctora Juanita Mora, una mexicana, una hija de mexicanos, médico en Estados Unidos, muy reconocida en la ciudad de Chicago. Adolfo Mondragón, egresado de una universidad como Yale, abogado de profesión. Bueno, Luis Padilla, ejecutivo importantísimo. Omar Ramos, el Omarcillo, que pues obviamente hoy lo escuchamos narrando todo lo que son los deportes en Chicago. Ana Belaval, yo recuerdo cuando llegué a este país todavía de niño, que la veía en canales donde seguramente la conociste, pues hoy está WGN. Pero qué historia tiene ella a Chef Ambrosio, que lo conozco desde que tuvo los primeros, digamos, fracasos en estos emprendimientos, pero que hoy tiene probablemente uno de los restaurantes más visitados de toda la ciudad de Chicago. Harry García, Selena Belizán, que me muero por ganas de presentarles la tremenda persona y la historia que tiene Selena. Y por supuesto, el fundador Peter O. Esteves, que creyó en este servidor también. Y juntos estamos llevando esto a las 11 ciudades de toda la República, de todo Estados Unidos, mejor dicho. Y cuál es la propuesta de que se den cita en la Universidad de Illinois, Chicago, este sábado a partir de las 10 de la mañana. Porque ahí en la Universidad de Illinois, en Chicago, justo ahí donde está viendo la pantalla, 1007 West Harrison Street, en Chicago, pues va a poder conocer toda esta de nuestra gente, de nuestros latinos. Y en este caso toca Chicago. ¿Para qué? No para impresionarle, es para inspirarle. Es para poder inspirar y saber que nuestra gente sí está logrando grandes cosas. Yo estoy seguro que no nada más en Estados Unidos, sino en cualquier lugar donde van los latinos, porque somos así de trabajadores, así de soñadores. Y yo creo que el emprendimiento lo inventamos nosotros. Así haya sido por cuestión de necesidad. Somos la comunidad más emprendedora, más luchadora, más trabajadora. Pero estos ejemplos de los que escuchamos ahí sus historias, pues son para inspirarnos y para que puedan ver que sí es posible. Imagínate poder tener, Vicente, para cerrar la oportunidad de platicar con ellos en este ejercicio y poder aprender una sola idea, un solo nuevo paradigma le cambia la vida a una persona. Se los digo porque es lo que me ha pasado a mí. Un pequeño giro en la manera de pensar cambió para siempre el rumbo de mi camino. No es como cambiar un solo grado, a veces de dirección, con dado el suficiente espacio terminas en un lugar completamente distinto a donde ibas. Y creo que lo que vale la pena modelar son nuestra gente que está teniendo éxito. Eso es lo que hay que resaltar. Y como digo, y te felicito porque hay muchos medios de comunicación que hablan de todo, menos de lo que realmente nos está afectando, lo que trae estrés a nuestra familia, que en gran parte tiene que ver cómo le hacemos para lograr ese éxito que viene acompañado también de éxito económico para crecer. Creo que tanto en México, Estados Unidos, Canadá, tenemos sistemas de libre empresa donde podemos levantarnos y simplemente convertirnos en personas que entregan un valor a una comunidad y eso siempre traerá creces y obviamente jugos económicos y demás. Entonces, no sé qué más decirles más que invitarlos que vayan a garciamauricio.com. Allí está el botón para que encuentren Latin Talks o bien ahí está. Ahora mire, garciamauricio.com, eventos Latin Talks América del Norte o bien si quiere ir directo, váyase a latintalks2023.com, cualquiera de los dos links los lleva para allá. Vicente, pues nada, campeón, gracias por el espacio y como siempre, éxito. Y te esperaba ver en Chicago, pero veo que estás en la Ciudad de México. Ando que del tingo al tango, mi querido Mauricio. Pero la gente que sí está en Chicago, los amigos de Chicago, les pido que reserven su asiento, que vayan a www.garciamauricio.com, garciamauricio.com, y ahí va a encontrar la oportunidad de iniciar el camino para que conquiste sus sueños. Ahí están las opciones y nada más te voy a decir una cosa, la que no se va a poner muy contenta cuando le diga que tú la veías desde que estabas niño, es la Belaval, pero estoy pensando si te echo de cabeza. No, no le digas vieja, malo. ¿Por qué le dices? ¿Por qué te portas así? Porque me apasiona demasiado y no selecciona a veces bien mi uso de palabras. Le aprendo a los grandes, le aprendo a los grandes, por eso aquí me conecto siempre a Sin Censura. No te creas, Ana María Belaval, yo también te veía de chiquito cuando llegué. No te creas, Ana María. Si algún día ve esta grabación, Ana María, no te creas, es una mujer a la que admiro, a la que respeto, y que sigue dando todo por su comunidad allá en Estados Unidos. Mi querido Mauricio, échale muchas ganas. Gracias, campeón. Un abrazo. Hasta pronto. Mauricio, garciamauricio.com, repito, garciamauricio.com, para que reserve sus asientos y para que vaya a estos eventos que está organizando Mauricio García alrededor de Estados Unidos, ya en horas, literalmente en horas, en Chicago.